Ahora se supone que es el nuevo San Maridumont. El nuevo. Vamos a acatarlo. A ver. Aquí veo que esto es lo mismo. Hay algo de... No, esto es lo mismo. Vale. Hostia, ¿qué es esto? Hostia, qué cambio de San Maridumont, ¿no? Uy, si lo han invertido. O sea, como... Como campo, como mapa, está guay. Han cambiado las texturas, ¿no? Creo que a esto lo han cambiado las texturas. Creo que sí. Cambio de arma. Está muy guapa hasta que tengas que tirar más de 50 metros. Uy, ya no se va tanto. Pues esto parece más la llegada a Carentan. O sea, habría que recorrerse todo el mapa porque toda esta parte no se ve, pero está guapo. No, paum. Voy a poner un opi. Esta carretera es como Buck Purple. Fíratelo. No sé qué hay disparando la carretera, pero... Psss. Ahora mismo será un Pantera, porque aún no pueden sacar. Bueno, estamos llegando a la granja de viaje. No caído en poner suplich para agarrir de ataque. Está guay. La verdad es que me gusta. Me gusta porque es como llegar a un sitio nuevo. Tanque, ¿qué tal? No estamos pegando, tío. Y la puta mierda de arbustos esto. Y esta puta mierda de arbustos nuevos, tío. Qué asco. Esto es como para casarse, tío. Esto parece para hacerse fotos para la boda, ¿sabes? El arco así muy romántico, tío. Tanque muerto. Correjo de infantería. Posible opi en... Hombre, cierto es que va mejor. Tengo que decir ya, a ver cuando se suba. Justo lo digo cuando pegue un... Un restregazo ahí. A ver cuando lo suba YouTube, cómo se ve. Ah, no, es nuestro. Ah, no, es nuestro. Ah, no, es nuestro. Vamos a avanzar, ¿vale? Nos vamos a meter... Qué raro esto, tío. Parece una mezcla entre muchos tipos de mapa. Acabo de quitar uno aquí, ¿eh? O sea, nos habrán cazado. Cuidado. Vamos a intentar entrar a la iglesia a ver si controlamos algo de Ty. Me gusta más el mapa así, la verdad. ¿Y Keko, cómo está la situación por esta zona? Esta casa... Bueno, no, el muro está roto ahí. En el momento tengo información de que el capo está muy verde. Bueno saberlo. Directos a la iglesia, ¿vale? Buena. Capturando San Maridumont... No, perdiendo, perdiendo, perdiendo. Ojo a la plaza. Cuidado a la plaza, ¿eh? Silencio, silencio, silencio. Eso es un recon. No. Es un recon, sí. Sí, es un recon. Ocultados, ocultados, ocultados. Sí, está al frente. Al otro lado de la iglesia, tío. Vale, Dorito, ponte aquí. Es un... Es un... Por aquí, ir a dar la vuelta por el otro lado. Aprovechaos y meteos dentro de la iglesia. Un segundo. Garry. Pin. Escúralo. Ya te mando su place, ¿eh? Voy a quitarlo. El tanque está volviendo. Está el comandante aquí. Lo estoy bloqueando. Vale. Sí. Ha matado al comandante, creo. Está bloqueando el Garry, ¿no? Creo que sí. Rápido, que alguien lo quite. Rápido. Que alguien lo quite. Alguien puede ser, ¿no? Está bien. Hay un OP también ahí. OP fuera, sí. OP fuera. Estamos dentro de la iglesia. No, no. Te loco la F. Mantén la F. Haga la pared que puedas. Esto es muy parecido a esa pared. Guap. Eso era un MP40. Sí. La carretera. Vale. ¿Quién es médico? Eh, qué malo. Qué malo. Por ahí ha salido uno, ¿eh? Ha tirado alguna mierda. Como el tanque pega un pepo. Dentro de la iglesia nos cagamos. Iglesia, meteros en la iglesia. Voy a subir arriba. Tearos un poco. Te acuerdo de que todos han entrado a los antes de la iglesia, eh. Vale. No me acuerdo por dónde se pasaba. Quédate un poco atrás que eres médico, ¿vale? Torito, estuvo en punta. Vale, me voy a quedar vigilando la escalera. No voy a poder hacerlo. Hombre, hierro, ¿podrán ser unos suministros de mi marca? Que me estáis parando a la iglesia. Marca ahí, vale. Vale, infantería en mi marca. Ya. Ha entrado uno de la iglesia, eh. Cuidado aquí. Ojo. Vale. Hay que llenar de humo la iglesia. Oloj. 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 Y ahora intentando cubrir un poco aquí en defensa que nos tenemos. A por él. Los suministros llegando. Cerca del líder de H. Sí, el Tiger no se está apuntando, eh. Tiger no se está apuntando. Está girando, está girando la torreta. Hostia que hay aquí, hay aquí juegos, chaval, hay de todo, hay de todo que hay, eh. Dani, 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 Dani. Entre tú y yo, Dani, entre tú y yo, Dani. Dani, a la izquierda, eh, a la izquierda. Los van a aparecer por la izquierda, los estoy escuchando andado. Estoy un poco detrás tuya. Vale, infantería mi marca. Al oeste acaban de quitar... Aguanta, eh. Hay otro, hay otro, hay otro. Es una escuadra, es una escuadra, eh. Ahí hay alguien. No hay nada. Estamos perdiendo la granja. Pues hay que jugársela, eh. Echamos, izquierda. Venga ya tú, que se la han comido entera. Pues han tenido que pasar por aquí. Vale, escucha. Eh, donde yo he puesto el Garrison, por aquí están pasando. No sé por dónde coño, eh. O sea, tengo un camión aquí, eh. Hay una MG por aquí, eh. Acaban de quitar un... Hay otro, hay otro, eh. Hay otro. Eh, hay otro. Al... 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 Al sniper de CSI. Acaba... 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 No sé por dónde estoy encarado, ¿vale? Me los estoy limpiando. Vale, estoy a tu izquierda. Vale, estoy a tu izquierda. Vale. Bueno, aquí estamos. Salimos en... Sí, nosotros vamos a entrar en San Maris ya. Hay pelea en la plaza ahora mismo. Ojo, perdido. Clankis. Clankis. Tiro humo, eh. Vamos avanzando un poco, ¿vale? Eh... De momento que hay aquí. Tira, hay que estabilizar esto. Ni tanto que hay. Lo siento, Rafa. Los que estábamos defendiendo... No sé. No sé. Lo siento, Doritos. Espírate la... Abajo. Vale. Tira, estamos en tu culo. Tira. Eh, qué color... Tengo tigre. Marco tigre. Vamos para delante de nosotros. Están cayendo sumis alemanes ahí delante de ti, Hacho. Suministros han ido por mi marca de barri y... Y del tanque que... Al nuestro que le viene por la carretera principal. El Tiger. Vamos a por él. Eh... Voy a humearlo. Te viene tanque por la calle principal de la iglesia, eh. Y están cayendo suministros también en la calle principal. Me han pillado. Eh... Fiera, fiera. Están en la parte derecha de los muros de la calle. Camión, 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 camión. Tengo pisar con el humo. Ahora, ahora. Se está quitando. Tanto piña. Hay que romperos. Va a follar, eh. Lo tenemos de frente. Tengo mi AT intentando cargárselo. Está rodeando. Eh... Me dicen la marca del tag de equipo. ¿Dónde está el tag de equipo? Eh... Marca. Estamos en mi ping. Están aquí, eh. Pero vuelvo a humar. Para que no te revientes. Tira granada. 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 Marca un pantera en marca de vehículos ligeros. Eh... Munición, ¿tienes? Está de frente. ¿Yo? No. Munición, porfa. Alguien, munición. Y viene otro. Panther. Granada, granada. Por la misma calle. Hostia, dos fuera. Vale, eso lo queda uno. Vale, avanza, avanza izquierda. Si nos sacáis un tanque, vamos para allá. Si no, cogemos un rencón. Vale, camión de tropas en mi marca. Mucha infantería. Vamos pa'lante, chavales. Vamos pa'lante. Hola. Ahora vamos con un tanque más fuerte, ¿vale? Yo me he llevado 176. Vamos para ahí. Mierda. Vale. Tenemos enemigos junto a nuestros suministros. Nos han parido. Granada, granada, granada. Vale. Carro enemigo en marca. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? 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 Entrad, entrad, entrad. Vale, estamos capturando a los campos. Cuidado detrás del punto de defensa. Estad. Hostia, qué bueno esto de que te deje echar a gente de la escuadra, ¿eh? Esto es buenísimo. No es el menos. No es el menos. Por botón que inventaron. Vamos, Dorrito. Entra. Entra ahí. En la que te has librado es que te ha abrado la cabeza, Bernardino. Una sagel. Si alguien puso una sachele en esa esquina de la calle mayor de la iglesia. Se triunfa. Buena partida, chavales. Si, señor. Gigi. bueno bueno tampoco está tan mal san marido solo hemos jugado en un lado pero vamos a ver si tocan rusos otra vez